Lo tradicional, no lo metemos al horno, porque en ese tiempo no había horno, lo ponemos así en un sartén y se asa, o en un comal que yo todavía sigo utilizando. Platícanos del procedimiento de la vegeta esta, ¿no?, de salpicón de jaiva. Bueno, primero, como les expliqué, en Chile se limpia, se mete en agua con piloncillo y se pone al fuego a hervir. Se abre y se va haciendo el picadillo de jaiva, que ahí es donde Veracruz tiene el mestizaje, porque es el picadillo de jaiva que lleva. Hace cuna, alcaparra, plata de macho y se hace con jitomate, cebolla y ajo, pero se quiza con aceite de oliva. Yo de pequeña, mi madre me llevaba a Veracruz porque llegaba el barco marqués de comillas o el comadona, y íbamos a recoger las natas grandotas de aceite de oliva para hacer los escabeches que se hacen en Veracruz, para hacer los chiles en escabeche, para la sopa de haba. Entonces, ahí ustedes ven que también hay mucha hermandad y ahí está el mestizaje puro de nuestra cocina mexicana. Bueno, he hecho un libro que se llama Alquimia, Cierta Esferas del Sabor. Aquí tienen un bacalao, que nosotros comemos bacalao a la Veracruzana con chilito. Nosotros le ponemos chile, el chile jalapeño en ruedas, con su buen aceite de oliva. Y aquí hay algo que les puedo mostrar, que también usamos mucho la grasa para que unas gorditas infladas... A ver si ya se encuentran. Hay muchísimas cosas que verdaderamente son deliciosas para comer y para hacer. Aquí tienen la flor de calabaza, que es lo que yo les decía, que se da dentro de la milpa. O sea, hay muchas, muchas cosas que nosotros seguimos usando y que vienen ancestralmente. La parte de mi padre es papateca, mi padre era de papata, de donde es la vainilla. Ahí se usa mucho la cocina indígena, la cocina sin grasa. En casa se hacía un chilatole que no lleva grasa, lleva agua, curiosamente, y es un platillo exquisito. ¿Por qué? Porque este chile se le pone chile poblano, se le pone hojaleacuyo y se espesa con masa. O sea, nada de grasa. Tienes la variedad y las sopas y los caldos que tenemos nosotros en nuestra gran cocina mexicana. La tortilla para que la vas a... La taza salga. A ver, María, toma. Porque te eches un taquito. Es un taquito. No. Espero que ya hayan probado... Si tienen preguntas, alguna duda, por ahí... Espero que ya hayan probado el chile pasilla y el jalapeño también.